¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, resumen del libro de Jeremías. Autor, Jeremías capítulo 1, versículo 1 identifica al profeta Jeremías como el autor del libro de Jeremías. Fecha de escritura. El libro de Jeremías fue escrito entre 630 y 580 a.C. Propósito de la escritura. El libro de Jeremías registra las profecías finales a Judá, advirtiendo de la destrucción venidera si la nación no se arrepiente. Jeremías llama a la nación a volverse a Dios. Al mismo tiempo, Jeremías reconoce la inevitabilidad de la destrucción de Judá debido a su idolatría e inmoralidad impenitentes. Versos clave. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 52, versículos 12 y 13. Y en el mes quinto, a los diez días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino a Jerusalén abusar a Adán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Breve resumen. El libro de Jeremías es principalmente un mensaje de juicio sobre Judá por la idolatría desenfrenada. Jeremías capítulo 7, versículos 30 al 34. Capítulo 16, versículos 10 al 13. Capítulo 22, versículo 9. Capítulo 32, versículo 29. Capítulo 44, versículos 2 y 3. Después de la muerte del rey Josías, el último rey justo, la nación de Judá había abandonado casi por completo a Dios y sus mandamientos. Jeremías compara a Judá con una prostituta. Jeremías capítulo 2, versículo 20. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Dios había prometido que juzgaría la idolatría con la mayor severidad. Levítico capítulo 26, versículos 31 al 33. Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 al 68. Y Jeremías estaba advirtiendo a Judá que el juicio de Dios estaba cerca. Dios había librado a Judá de la destrucción en innumerables ocasiones, pero su misericordia estaba llegando a su fin. Jeremías registra al rey Nabucodonosor conquistando a Judá y prometiéndola a él. Jeremías capítulo 24, versículo 1. Después de la rebelión adicional, Dios trajo de regreso a Nabucodonosor y los ejércitos babilónicos para destruir y desolar a Judá y Jerusalén. Jeremías capítulo 52. Incluso en este juicio más severo, Dios promete la restauración de Judá a la tierra que Dios les ha dado. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Presagios. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 presenta una profecía de la venida del Mesías, Jesucristo. El profeta lo describe como un retoño de la casa de David, versículo 5, Mateo 1, el rey que terminaría en sabiduría y justicia, versículo 5, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Es Cristo quien finalmente será reconocido por Israel como su verdadero Mesías, ya que él provee la salvación para sus escogidos, versículo 6, Romanos capítulo 11, versículo 26. Aplicación práctica. El profeta Jeremías tenía el mensaje más difícil de entregar. Jeremías amaba a Judá, pero amaba mucho más a Dios. Tan doloroso como fue para Jeremías entregar un mensaje consistente de juicio a su pueblo, Jeremías fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera y dijera. Jeremías esperaba y oraba por la misericordia de Dios para Judá, pero también confiaba en que Dios era bueno, justo y recto. Nosotros también debemos obedecer a Dios, incluso cuando sea difícil, reconocer que la voluntad de Dios es más importante que nuestros deseos y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y su plan perfecto, traerá lo mejor para sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.